Hola muy buenas tardes a todos ustedes, una disculpa enorme porque bueno pues ya son las 6.19 de la tarde, estoy empezando transmisión, como bien les decía eso, una disculpa, me encontraba dando una asesoría en materia laboral y bueno ustedes saben que con esta situación bueno pues uno se puede demorar. Así que bueno pues ya estamos el día de hoy aquí nuevamente con ustedes, así que bueno hoy saludos para todos ustedes, sé que estamos viviendo una época bastante compleja en nuestra vida, algunos tienen dificultades más que otros desde la salud, desde lo familiar, desde lo laboral, no solamente enfrentamos una pandemia muy fuerte, sino también el día de ayer bueno pues nos tocó amanecer con este temblor bastante fuerte que tuvimos, pero bueno ya estamos aquí, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, los que se vayan conectando, muchas gracias, probablemente los miércoles pueda variar entre las 5 y 6 de la tarde las transmisiones, esto por cuestiones laborales, entre otras, sí, pero bueno, también ya saben redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Aequitas Justitia Perhumanis, es decir, a ver, si lo pueden ubicar, así, en Twitter como Mayra Verónica JM, esa es mi cuenta, así que bueno, ya saben, mi muro personal es como Fiat Justitia Perhumanis, obviamente mi perfil es privado, solamente acepto algunas invitaciones, mientras que en la página de Aequitas Justitia Perhumanis, es una página pública, en la que bueno, pues tenemos temas, el día de hoy contamos pues con música de Beethoven para Elisa, así que bueno, es música sin copy ring, muchísimas gracias a Eduardo Arellanes, a Lord Odelot por ahí darme unos datos en cuanto a cómo descargar música sin copy ring, para evitar que pues Facebook se ponga un poquito especial por los derechos de autor, así que bueno, hoy regresamos nuevamente a esta pequeña área para transmitir, así que lo vamos a estar haciendo. El día de hoy tenemos un tema que también es interesante y tiene mucha relación con el tema de la semana pasada, que son las relaciones laborales y tus derechos como trabajador, frente a esta contingencia o frente al COVID. Es importante que ustedes lo sepan, hago la siguiente aclaración, esto no es una asesoría como tal, es una exposición de un tema general, que ustedes tienen derecho a saber como sociedad y como trabajadores de conocer qué leyes los protegen a ustedes en cuanto a sus derechos laborales y cómo hacerlos valer, ¿sí? Como tal no es una asesoría porque para poder dar una asesoría sobre esto, yo tendría que conocer cada especificación de las personas en cuanto a su trabajo, su categoría, su salario, no es esta función como tal, ¿sí? Entonces, esta es más que nada una exposición de un tema para que ustedes lo conozcan y sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer tanto los patrones y ustedes como trabajadores. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. El día de hoy vamos a hablar, como bien les decía, sobre los derechos laborales de los trabajadores frente a una contingencia sanitaria o frente al COVID-19, que es lo que ahorita nos preocupa mucho. Desde febrero de este año y hasta este año, pues muchas personas se han visto mermadas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a comenzar. Quiero primero referirme a una frase, que es una frase anónima que encontré. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe de quitar. Aludo a esta frase porque ya que existen derechos y obligaciones laborales, tanto de patrones como de trabajadores, del mismo Estado con sus trabajadores y de particulares entre particulares que contratan trabajadores y obviamente que tienen servicios o productos. En este sentido, bueno, es importante aludir esta frase porque tus derechos son tanto derechos naturales como derechos jurídicos. Una vez que tú ya eres un trabajador, una vez que tienes la necesidad de trabajar por un sustento y de desarrollarte, los adquieres desde el momento en que tú te estás contratando y desde el momento en que tú firmas un contrato de servicios, ya sea por escrito o un contrato verbal, estás adquiriendo tanto obligaciones como trabajador, como derechos como trabajador y también obligaciones y derechos como patrones. En este sentido, es importante que sepan cómo se regulan estos derechos y estas obligaciones. Mismos que no pueden contravenir a derecho, mismos que no pueden privarse o coartarse a los trabajadores en ningún momento ni en ninguna situación, a menos de que haya una resolución judicial. Para esto, bueno, es importante recalcarles nuevamente que estas relaciones laborales que existen entre trabajadores particulares, como entre trabajadores y el Estado, o para aquellas personas que trabajan para el Estado, bueno, se regulan, una, por la Constitución Política de los Estados Unidos, es decir, nuestra Carta Magna, que es la primera que regula las garantías individuales de las personas, así como las garantías jurídicas de cada uno, la manera en que se van a suspender estas garantías individuales y cómo es que nacemos con derechos y qué derechos se van a ir desarrollando. Asimismo, en esta Constitución se regula en materia de trabajo en el artículo 5º y en el artículo 123 en sus apartados A y B del mismo. También se regula por la Ley Federal del Trabajo, que es la que trata de llevar a cabo de la mejor manera el apartado A, que es entre particulares, es decir, empresas particulares y trabajadores particulares, o entre empresas particulares. Y, asimismo, la Ley Federal de los Trabajadores del Estado. Esta regula las condiciones laborales y relaciones laborales que existen del Estado con personas físicas o con trabajadores. Asimismo, podemos encontrar la Ley del Seguro Social, la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como la Ley de la Vivienda, es decir, Infonavit. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, ahorita, en esta época de contingencia, la mayoría de los trabajadores se han quedado sin ingresos, no se les está pagando un salario completo, o muchos han tenido que verse obligados a firmar sus renuncias voluntarias, e incluso a otros, bueno, sí los han despedido de alguna manera por toda esta situación. Desafortunadamente, no hay un fondo suficiente que debería de existir por parte del gobierno para cubrir todas estas contingencias, ¿sí? No se esperaba que surgiera una pandemia como la que ahorita estamos viviendo. Por tal motivo, muchas de estas empresas y organismos, tanto centralizados como descentralizados, que pertenecen hasta cierto punto al gobierno, en sus reglamentos interiores de trabajo, en sus contratos colectivos de trabajo, e incluso en sus condiciones generales laborales, que se deben de encontrar en las juntas de conciliación y arbitraje, en una área específica de contratos colectivos, no se cuenta con una estipulación en cuanto a este tipo de emergencias sanitarias, de cómo es que se deben de regular bien ciertas cuestiones. Por ende, a lo que nos tenemos que ir estipulado es a lo que nos dictan cada uno de los artículos especializados en ciertos derechos de los trabajadores y obligaciones, tanto de patrones como de trabajadores. ¿Por qué? Para que el trabajador tenga derechos, también debe de llevar a cabo ciertas obligaciones. Para que el trabajador conserve ciertos derechos y preferencia, debe de cumplir con esas obligaciones a las cuales se ha contratado para prestar servicios a favor de otra persona. Ahora bien, en todo momento, los derechos de los trabajadores deben respetarse. Esa es algo inaudible y es una situación que no puede agredirse los derechos de los trabajadores. En todo momento, como bien yo les comentaba, deben de respetarse estos. Uno, de acuerdo a las leyes que mencioné. Dos, también de acuerdo a la manera en que se haya contratado o se hayan contratado los trabajadores a favor de los patrones. Entonces, cuando existe una situación como esta que estamos viviendo, que es por un caso de la misma naturaleza, que es algo que está fuera de las manos, aún faltan algunos cambios. Sin embargo, es necesario comentar que todas estas situaciones relacionadas a las obligaciones y derechos de los trabajadores deben de ser, ahora sí, muy bien estudiadas y no solo eso, respetadas. Y para eso existe una autoridad que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal, ya sea local, pero dependiendo del tipo de trabajo que se esté prestando o que se esté llevando a cabo. Para aquellos trabajadores que son del Estado, existe el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se ventilan las demandas o los asuntos de los trabajadores con el Estado. Cambia un poquito la ley, pero aún así tiene la mayoría de los derechos fundamentales de cualquier trabajador. Ahora, este tema tiene un poquito que ver con el tema anterior que fue despido versus rescisión laboral. ¿Por qué? Si bien es cierto, para que exista una relación laboral, uno debe de haber la necesidad o existir la necesidad de un trabajo, debe haber un ofrecimiento laboral, debe existir un contrato laboral como tal, en el cual se estipulen las condiciones laborales en las cuales va a llevar a cabo el trabajador ciertas funciones a favor de otro con un salario equitativo y que satisfaga sus necesidades básicas. Entre ellos, bueno, el salario no puede ser menor al salario mínimo vigente. Esto dependerá, una, de la zona en la que nos encontremos, si es en la zona A o en la zona B. Luego, dependerá también del salario vigente que se encuentre en ese momento. Posteriormente, también se relacionará este salario con el tipo de funciones y categoría como experiencia y grado de estudios que tenga el trabajador. A mayor grado de estudios puede ser un salario mayor, puede existir una relación laboral de trabajadores de confianza y una relación laboral de trabajadores subordinados y que pueden estar sindicalizados o basificados. En este sentido, va a depender un poco esos derechos de los trabajadores y el salario al que ellos gozarán. Para esto, bueno, vamos a empezar con lo que nos estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en algunos artículos que sí es importante que se mencionen, que se recalquen y irlos explicando. De acuerdo a su artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diferentes párrafos. Los que importan en este momento son los siguientes. En el párrafo tercero de la Constitución nos estipula, Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es decir, que el patrón no te puede prohibir o ninguna persona te puede prohibir que tengas una retribución justa o equitativa. No te puede obligar a seguir prestando labores sin que te sean retribuidos. También de esa manera, tú no estás obligado a consentir una relación laboral en donde se te están agrediendo o transgrediendo tus garantías individuales y tus derechos como persona y como trabajador. En su párrafo quinto del mismo artículo, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irreversible sacrificio de la libertad de la persona por cualquier cosa. Es decir, si el patrón en esta época de emergencia o de contingencia sanitaria te pretende obligar a que firmes un contrato que te esté dañando tus derechos, el mismo Estado en el momento en que tú hagas del conocimiento a la autoridad laboral tendrá que considerar como nulo ese contrato o ese convenio porque está siendo objeto de violencia, de hostigamiento y también de discriminación. Ahora bien, en el párrafo sexto del mismo artículo, que es el quinto constitucional, tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Es decir, nadie te puede obligar a que dejes de prestar cierto tipo de servicios o realizar cierto tipo de actividades, siempre y cuando sean lícitas. De esta manera, ningún patrón te puede obligar a ti a que por este tiempo puedas o no puedas laborar en otro lugar o tú puedas incluso laborar por tu cuenta para tener mayores ingresos, ¿sí? Entonces, de esa manera tú debes de estar tranquilo porque tus derechos se van a garantizar y no te está contraviniendo en cuanto a los derechos. Para que tú puedas hacer valer que un convenio o que un contrato es nulo, tienes que acudir a la autoridad laboral competente, es decir, de tu localidad, para que ellos tomen cartas en el asunto. Esto no es tan sencillo, no es solamente llegar y decir que tu contrato es nulo. Para ellos tendrás que exhibir o deberá haber pruebas en las que te esté perjudicando. Se citará al patrón para llegar a un acuerdo y de esa manera ese acuerdo se firma ante la autoridad laboral en la cual se asegura que tus derechos se estén cumpliendo conforme a derecho. Luego, ahora bien, también es importante que ustedes sepan que otra de las leyes que nos protegen a todos en general y a los trabajadores también son los derechos internacionales, es decir, la Declaración de los Derechos Humanos Internacionales. En este sentido, la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque aunque no es una autoridad como tal, sí es una autoridad mediática o una autoridad mediadora a la que le puedes hacer del conocimiento que está siendo víctima de discriminación, de violencia, de hostigamiento, acoso laboral, para que ellos manden una recomendación al patrón y en ese momento, bueno, el patrón tendrá que tomar cartas en el asunto para estudiar la situación que tú estás viviendo. Ahora bien, como yo les comentaba, en el artículo 23 de los Derechos Humanos nos estipula lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completa, en caso necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. ¿Qué quiere decir, bueno? En este sentido, cuando todos tenemos derecho a un trabajo libre, de acuerdo a las necesidades de nosotros, la experiencia y el grado de estudios, también, así, deben de existir condiciones laborales equitativas, es decir, que sean las mismas para todo el personal, tal vez con ciertas excepciones en cuanto a la diferencia de horario laboral, es decir, de una jornada laboral y de una categoría, pero entre las condiciones generales que debe de existir es un salario digno, ¿sí?, que no debe ser menor al salario mínimo vigente, ¿sí?, prestación de seguro social, asimismo, cotización, tanto Infonavit, Afore, cotizaciones ante el seguro social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, incluso, si existe la manera de generarse utilidades, también tendrán derecho a que se les cubran dependiendo de la categoría y del trabajo desempeñado de cada uno de ustedes. Esas son algunas condiciones generales que pueden existir entre todas las personas. Ahora, cuando se comenta que es una protección contra el desempleo, existen mecanismos que te pueden ayudar a tener un ingreso o un apoyo en lo que tú te puedes acomodar a prestar tus servicios, es decir, a que en el tiempo en que tú puedas encontrar un trabajo, entonces, el gobierno o incluso fundaciones o asociaciones te podrán ayudar con alguna cantidad para que tú asegures ese alimento en lo que puedas acomodarte. Obviamente, no te va a dar una ayuda mucho mayor, sino una ayuda indispensable y que tendrá únicamente cierto tiempo para que tú puedas acomodarte a trabajar en otro lado. Esto es importante que lo sepan porque muchas personas creen que pueden estar pidiendo ayudas económicas y llevárselas. Y, de hecho, hay personas que abusan de todas esas situaciones. Entonces, en este sentido, lo que se debe de hacer es que, bueno, existen mecanismos alternativos y requisitos para que las personas puedan acudir a una ayuda del desempleo. Ahora sí, pasando a lo siguiente, es importante mencionar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo para que ustedes conozcan, entonces, sus derechos como trabajadores y qué derechos se les deben de respetar en esta época de emergencia sanitaria. En este sentido, la Ley Federal del Trabajo, como bien yo les comentaba, regula las relaciones laborales que contempla el artículo 123 de la Constitución en su apartado B. En este sentido, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula lo siguiente. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. Es decir, los factores de producción es todo aquel trabajo digno que pueda tener una persona, que tenga una oferta y demanda en el país o incluso en el extranjero. La justicia social es que todas las personas que forman el pueblo o todas las personas en general tengan las mismas oportunidades para laborar de manera digna, así como para propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Al hablar de trabajo decente o digno, quiere decir que entre las actividades que no sean ilícitas, como lo es la pornografía, como lo es la trata de personas, el tráfico de órganos, la fabricación o elaboración de sustancias que se consideran como prohibidas, que no tengan el permiso de los fármacos como tal o psicotrópicos. A todo que, a todas esas ramas se le conoce como trabajos ilícitos. Los trabajos ilícitos o decentes son aquellos en los que no se contravengan o no se transgredan más bien los derechos de terceros, es decir, que no exista una explotación de personas ni explotación de menores, que no exista un trabajo en donde se le esté forzando a otra persona a prestar servicios que no desea hacer o que se le esté amenazando. En este sentido, cuando hablamos de un trabajo digno, se refiere a que incluso si tú eres una persona que presta servicios sexuales, que sea de tu libre consentimiento, es decir, porque tú quieras dedicarte a eso y que no tengas atrás de ti una persona que te esté obligando o te esté manejando. En ese sentido, bueno, pues se le considera un trabajo ilícito, ¿sí? Ahora bien, así mismo, nos establece que se debe de respetar plenamente la dignidad humana del trabajador, no existir discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Esta parte de este artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo es muy importante, ¿por qué? Ahorita, por la contingencia que estamos viviendo, si bien es cierto que la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que establece que cierto tipo de personas con cierto tipo de enfermedades o que tengan sus defensas bajas, están más propensas a contagiarse de este virus o de algún otro virus, de alguna cepa muy compleja para las personas, también lo es que no por eso el trabajador va a ser discriminado por el tipo de enfermedad que tenga y se le va a obligar a renunciar a sus derechos, sino más bien aquí nos explica la ley que al no existir una discriminación ni por origen étnico o de género, de edad, de discapacidad, no por existir eso, entonces el patrón tendrá que obligarlos a ustedes a que renuncien a sus derechos, no. Más bien aquí lo que se pretende es que sigan conservando sus mismos derechos, obviamente con ciertas estipulaciones para que ustedes no sean ahora sí personas que estén más propensas a cierto tipo de enfermedades, deberán de gozar los mismos derechos como si estuvieran laborando para su nuevo reingreso o para cuando puedan regresar a sus labores nuevamente, este artículo es bastante importante que lo sepan porque muchas ocasiones hay personas que desconocen en cuanto a la protección como trabajador cuando tienen alguna discapacidad o condición social o condiciones de salud, lo que aquí se les obliga a las empresas por parte de la Secretaría de Salud es que a todo el personal que tenga una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad que haga que las defensas del trabajador, sus defensas inmunológicas bajen, lo que pretenden es que ese personal no esté en constante riesgo de poderse contagiar de otro, ¿sí? Es decir, si existen personas en una empresa que sean portadoras de VIH o de SIDA, se les tendrá que intercalar en sus labores para que no estén en un constante contacto con otras personas para evitar que ellos se contagien ya sea de la neumonía atípica o en este caso del COVID-19, ¿sí? Porque de esa manera para ellos es más propenso contagiarse de un virus así porque sus defensas en su cuerpo ya no están tan fuertes, incluso las personas que padecen diabetes, obesidad, algunos otros tipos de enfermedades también es lo que se trata, de que trabajen desde casa o vayan ciertos días o ciertas horas a laborar para evitar un posible contagio, ¿sí? Ahora, para seguir hablando sobre este tema es importante hablar de las condiciones laborales. Se debe de entender que el trabajo es un derecho, así como un deber social, que no debe por ningún motivo ser objeto de ningún tipo de discriminación ni violencia laboral. Entre los artículos que lo contemplan y lo establecen encontramos el artículo tercero, el artículo bis y el artículo tercero ter. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando hablamos de que el trabajo es un derecho y un deber social, nos referimos a lo siguiente derecho porque es esa parte de cada persona como trabajador, ¿sí? a que una vez que se contrata también se respeten ciertos factores por realizar ese trabajo, ciertas obligaciones que lleven a una compensación por las actividades a realizar. Cuando se habla de un deber social, hablamos de que el gobierno tendrá que regular estas relaciones laborales mediante leyes especiales para la protección de los derechos de los trabajadores y de los derechos del patrón. Por eso es que existen comisiones especiales, existen representantes de trabajadores, representantes de patrones e incluso un área de inspección para que los inspectores puedan acudir a los centros de trabajo, realizar cierto tipo, hacer cierto tipo de visitas donde podrán ver cómo son las condiciones reales de trabajo de cada área específica, si cuentan incluso con un tipo de protección especializada, áreas seguras para casos de temblores, si cuentan en este caso y ahorita en la actualidad con mascarillas o con un equipo especial y con cierta distancia para evitar un contacto demasiado cercano, evitando que se puedan contagiar de alguno de estos virus. Ahora, como yo les comentaba, todas las empresas establecidas en la República Mexicana, es decir, en todo nuestro territorio nacional deben de cumplir con ciertos factores, entre ellos es que deben de contratar o tienen la obligación de contratar al 90% de sus empleados deben de ser de nacionalidad mexicana. Ahora, ¿por qué? Existen mexicanos por nacimiento y existen mexicanos por nacionalización, es decir, adquieren su residencia, pero lo que se pretende aquí es que los mexicanos por nacimiento tengan una mayor oportunidad a un empleo digno, y un empleo seguro, ¿sí? Ahora, se le estipula a las empresas a que contraten al 90%, es decir, del 100% que deben de tener de trabajadores, el 90% de estos deben de ser mexicanos. Cuando las empresas tengan que contratar más del 10% de sus empleados de cualquier otra nacionalidad, es decir, del extranjero, tendrán primero que demostrar que si están contratando un personal mayor a los de la nacionalidad mexicana, es porque a lo mejor no existe una especialidad aquí en el país y en otro país, que aquí a lo mejor no existe la preparación de los trabajadores adecuada y tendrán que traer a un personal de otro país para que les dé capacitaciones a nuestros nacionales, ¿sí? Es decir, una vez que se justifica que aquí no se cuenta con esa experiencia, entonces se podrá contratar personal mayor al 10% de su totalidad que sean extranjeros. Esto de acuerdo al artículo séptimo de la ley laboral. Esto es importante también que lo sepan ustedes, porque muchas veces piensan que no les dan la oportunidad a ustedes, incluso a poder escalafonar, es decir, a llegar a un puesto mayor, porque piensan que como son mexicanos y como ellos son extranjeros, no. Sino más bien es por el tipo de preparación que pueda tener ese personal. Es decir, se toma mucho en cuenta si la persona sabe en algunas empresas hablar inglés o diferente tipo de idiomas. Si tiene algún estudio comprobable para realizar cierto tipo de funciones. Es decir, se le permitirá que exista una competencia entre el personal nacional y el personal extranjero para determinar cuál es la persona más adecuada, pero se tomarán como factores el tipo de grado de estudios, la experiencia que tengan y la especialización de las funciones a realizar. Una vez que se haga eso, se entrará en una especie de concurso y de capacitación, o más bien de exámenes, para así determinar cuál será el personal más adecuado para ese tipo de funciones. Ahora, en ese sentido, al hablar sobre los derechos de los trabajadores, también es contemplar la existencia de la relación laboral, como yo les comentaba. Existen diferentes tipos de relación laboral, entre ellas, bueno, la siguiente es, pueden ser personal de confianza, personal basificado, personal sindicalizado, un personal que sea para obra determinada, para una temporada, e incluso personal indefinido. En este sentido, es así como se van a manejar la conservación de los derechos de los trabajadores. En donde el trabajo es una actividad, y aquí es muy importante que ustedes lo sepan, a trabajo, al trabajo, o la definición de trabajo es la siguiente, es toda actividad física o intelectual realizada a favor de otro, con una remuneración acorde al desempeño realizado. Es decir, el trabajo es aquella actividad que realices físicamente o intelectualmente en cierto tipo de funciones que deberías de llevar a cabo, a favor de un tercero, y que depende del tipo de trabajo que realices, es el tipo de salario que tú vas a obtener, y el tipo de prestaciones que pueden ser superiores a las que la ley nos establece. La ley entre las prestaciones y derechos que nos establece fundamentales es un salario digno, que no debe ser menor a un salario mínimo vigente, un horario de labores que no exceda sobre lo que contempla la ley, que puede ser un horario diurno, un horario mixto, un horario nocturno, o dependiendo del tipo de labores que se tengan que realizar. Asimismo, gozarás de un periodo vacacional del primer año de seis días, los mismos que serán pagados al trabajador, una prima vacacional que será del 25% de las vacaciones correspondientes. Estas vacaciones irán aumentando dos días por cada año de servicios. Ahora bien, asimismo, gozarán de un aguinaldo proporcional o un aguinaldo correspondiente, el cual contempla 15 días de aguinaldo por cada año de servicios. Asimismo, el trabajador podrá gozar de una prima de antigüedad cuando la vaya generando. Dependiendo del tipo de trabajo que sea, si es temporal, si es por obra determinada, o incluso si es un trabajador de confianza, podrán tener otro tipo de prestaciones superiores a la ley. Dependerá del patrón con el que se contrate y si el patrón le dé alguna otra prestación. Pueden incluso gozar de ayuda para lentes, ayuda para útiles, bono de productividad, bono de asistencia. Estos bonos van a, ahora sí, se van a aplicar cuando el trabajador lo haya realizado, o sea, acredite que efectivamente sí lo laboró para que lo pueda gozar. Es decir, el bono de productividad se basa en cierto tipo de metas. Las metas pueden ser semanales, quincenales, mensuales o incluso anuales. Es diferente a las utilidades. Una no tiene que ver con la otra. Las utilidades es de acuerdo al ejercicio fiscal de las empresas en general. El bono de productividad tendrá que ver de acuerdo al desempeño realizado por cada trabajador. Luego, el bono de asistencia será únicamente aplicable cuando el trabajador esté asistiendo de manera regular a su trabajo sin retardo alguno o sin falta alguna dentro de un periodo de 30 días en que se contemple este pago. Si en este periodo falta el trabajador o no llega temprano o tiene uno o dos retardos, en ese sentido no podrá gozar de ese bono de asistencia porque no lo está produciendo. Entonces, hay derechos que sí se van a conservar, pero hay otros derechos que si tú no cumples con ciertas especificaciones, no podrás gozar de estos derechos. Ahora, luego, en las relaciones laborales que son lícitas y protegidas por la ley mencionada, para aquellas personas que sean adolescentes trabajadores, uno, no pueden ser menores de 15 años, ¿sí? Los menores que tengan 15 años cumplidos y que aún no lleguen a los 18 años, es decir, antes de cumplir los 18 años, podrán laborar siempre y cuando tengan el permiso de sus padres o de sus tutores. Y no solo eso, este permiso tendrá que ser ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se encarga de los trabajos para adolescentes o para menores de edad. No se puede tener un empleado o un trabajador menor de 15 años, porque los trabajadores adolescentes también tendrán derecho a una cotización ante el Seguro Social o una seguridad social, ¿sí? Gozarán de los mismos derechos y obligaciones en general de los trabajadores. Gozarán de un horario de labores mucho más flexible que el de las personas que son mayores, que cumplan con la mayoría de edad, que es de los 18 años en adelante. Porque a los adolescentes tendrán que cubrir sus estudios, sus tareas y obviamente no pueden realizar todo tipo de funciones. Un ejemplo de ellos son el personal que trabaja o se les conoce como cerillos en los centros comerciales. Ahora bien, esto está estipulado en los artículos 21, 22, 22 bis y 23 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, cada condición que se pacte en una relación laboral deberá estipularse por escrito, donde deben aparecer los siguientes requisitos mismos que nos estipula el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Entre ellos son los datos generales o los datos personales del trabajador, es decir, nombre completo, domicilio, edad, religión, tipo de sangre, grado de estudios, experiencia laboral que tenga, así como los datos de la empresa o en este sentido de la persona moral que lo va a contratar. Es decir, cuál es el nombre de la empresa, su ubicación de la empresa, su RFC o su registro patronal. Luego, deberá estipularse las condiciones laborales en que se van a desempeñar las funciones, la categoría que se le va a asignar al trabajador o de qué es lo que va a trabajar, si va a ser un operador de transporte, es decir, un chofer, si va a ser un repartidor, si va a ser una secretaria, un mensajero, un director, entre otras. Luego, una jornada laboral. Esta jornada laboral se debe de estipular si va a ser un horario diurno, un horario mixto, un horario nocturno. Luego, la ley también nos estipula que los trabajadores de seis días de labores tendrán un día por lo menos de descanso. Depende de las necesidades de las empresas o de los patrones y de cómo se estipule, el trabajador va a gozar de ciertos días de descanso y se va a estipular qué día de descanso se va a designar o se le va a asignar para que él pueda realizar otras actividades diversas a las de su trabajo. Si este día de descanso, días de descanso serán intercalados o no serán intercalados, qué días va a estar laborando, si va a ser también en una jornada ahora sí corta. Luego, qué salario se le va a pagar al trabajador, así como el lugar de la fuente de trabajo, es decir, el lugar en donde va a realizar su trabajo o sus funciones laborales. Asimismo, también se va a estipular, si va a gozar del séptimo día, cuáles van a ser los días de descanso obligatorio que se le deberán de cubrir al trabajador y se deberá pactar en algunos casos si existiera un tiempo extraordinario, si lo va a laborar, cómo lo va a laborar y el mismo que se le deba de cubrir al trabajador. Ahora bien, entre estas condiciones laborales es lo que se va a estipular. También se estipulará el periodo vacacional que va a generar en el primer año la prima vacacional que por ningún motivo puede ser menor al 25% que la Ley Federal del Trabajo no se estipula. Esa es una base en la prima de antigüedad. Puede ser variable, pero en el sentido de que puede aumentar, no puede disminuir. Dependiendo del tipo de patrón, es como los derechos del trabajador se pueden considerar. Por ejemplo, para aquellos trabajadores en el sector bancario es lo siguiente. Ellos pueden gozar incluso en el primer año de servicios de 30 días de vacaciones o 20 días de vacaciones como sepaque, que son prestaciones superiores a las que la ley lo maneja. También se puede estipular si su prima vacacional puede ser del 30% de su salario, pero no menor al 25%. En las condiciones generales de todos los trabajadores, esa prima es del 25%. Asimismo, se pactará cuántos días de aguinaldo le serán cubiertos al trabajador. Es decir, la Ley Federal del Trabajo nos estipula que son 15 días de aguinaldo proporcional por cada año de prestación de servicios. Es decir, esas son las condiciones generales, pero dependiendo del tipo de contratación que se realice, pueden ser días mayores. Es por eso que este es un tema de exposición, no es una asesoría como tal. Luego, entre esas condiciones generales de trabajo a las que mencionamos, y dependiendo, como yo les decía, de la rama de servicios o producto que se deban de llevar a cabo, también, gozarán, como yo les decía, de este salario digno que debe de ser suficiente para sus necesidades básicas, que no puede ser menor al salario mínimo vigente. Depende de las necesidades del patrón, del tipo de labores y las funciones que se llevarán a cabo. También se debe de estipular qué tipo de capacitación continua debe de cumplir el trabajador para realizar cierto tipo de funciones. Se estipulará qué cursos son los que se le darán al trabajador para que él pueda desarrollarse de una mejor manera en sus funciones. Asimismo, como yo les comentaba, se deberá de estipular, ¿sí? Si va a cotizar ante el seguro social, es decir, que tenga una seguridad social en la que se le pueda dar la atención médica tanto a él como a sus beneficiarios, entre ellos entran papás, que sea papá, mamá, que vivan con ellos, que los mantengan concubina o concubinario, cónyuges, hijos con una edad, bueno, que no sean mayores de 25 años y que aún estén estudiando, y aquellos familiares que dependan económicamente de estos trabajadores. Luego, también tendrán derecho al pago de utilidades dependiendo del ejercicio fiscal en el que comiencen a prestar sus servicios. Se pactarán las horas extraordinarias y el pago de las mismas. También se les dará la ayuda a gastos de matrimonio, gastos de paternidad, gastos de maternidad, como yo les comentaba. Esto dependerá si es hombre o es mujer. En el caso de las mujeres, sí se les da una ayuda de maternidad más su incapacidad. Ahora, también se deberá destipular y gozarán de derechos de viáticos o gastos para viáticos si es que en el trabajo en que deban realizar tengan que estar viajando constantemente. También tendrán derecho los trabajadores a que se les expidan constancias laborales por un periodo de cada seis meses o cada año, dependiendo de las necesidades del trabajador. Derecho de preferencia, el bono de productividad que yo les comentaba, el de asistencia y esto dependerá de cómo lo vayan generando. Incluso, si tienen prestaciones que sean en cuanto a una recreación, también dependerá de cómo es que se estipule con el patrón. Ahora bien, estos son, ahora sí, los derechos generales del trabajador. Sin embargo, en la época ahorita que estamos viviendo de pandemia, lo que está ocurriendo es lo siguiente. A la mayoría de los trabajadores, incluso que están dados de alta en el Seguro Social, se les está haciendo una reducción y retención de su salario mayor a lo que la ley nos permite o la ley estipula. En este sentido, es importante que ustedes conozcan de qué manera se les puede hacer esa retención o esa disminución de salario para que ustedes sepan qué salario es el máximo que les pueden reducir en esta época. A partir de qué momento el patrón está obligado a cubrir un salario completo y a partir de qué momento se les reducirá a la mitad. Llegado un determinado tiempo, entonces, quien deberá de cubrirles ese salario es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan, en este sentido, cómo se protege el salario de ustedes como trabajadores. ¿Por qué? Bueno, aquí es la siguiente manera. Hay algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo que nos estipula sobre el salario. Ahora bien, el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula sobre el salario. ¿Qué es el salario? Es decir, el salario tiene que ser una cantidad satisfactoria para cubrir sus necesidades, que debe de ser equitativo igual al tipo de trabajo que ustedes estén realizando. Mientras que en el artículo 99, el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es el derecho a percibir los salarios de vengados. Es decir, ustedes como trabajadores no están obligados a renunciar a su salario. No se les puede obligar a que ustedes renuncien a su salario en esta época. Lo que sí se permite es que se pueda llegar a un convenio en donde haya una reducción hasta cierto porcentaje para que ustedes sigan siendo parte de los trabajadores de una empresa y que conserven sus derechos de antigüedad y de preferencias en una fuente de trabajo. En este sentido es, en el artículo 104 de la misma ley es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. Es decir, si a ustedes en esta época sus patrones les están estipulando que ya no les van a pagar su salario porque no hay trabajo, no pueden obligarlos a ustedes a que renuncien a ese salario. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Se les hace una reducción considerable y se les va intercalando para que ustedes sigan laburando dentro de un tiempo determinado. Quien deberá de cubrir hasta cierto punto es el patrón. Posteriormente, después de un tiempo determinado, quien deberá de cubrirles el salario es el Seguro Social y el patrón ya no estará obligado a seguir cubriendo los salarios de los trabajadores, pero sí tendrá que ser cubierto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, aquí viene lo más interesante. En el artículo 110 de la ley laboral nos estipula los descuentos en los salarios están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes. Es decir, los descuentos que se le hagan a su salario están prohibidos a menos que se justifiquen ciertas fracciones que yo voy a mencionar. Fracción primera, pago de deudas con el patrón. Es decir, que ustedes hayan adquirido algún tipo de préstamo personal en la empresa o con su patrón y entonces él sí podrá hacerles una retención o un descuento de su salario para que ustedes cubran esa deuda o ese apoyo o esa ayuda económica que se les dio. La cantidad exigible no podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes sin que sea mayor del 30% excedente del salario mínimo. Es decir, el patrón no podrá hacerles una reducción a su salario mayor al 30% que estipula este artículo que es el 110 de la ley laboral. Asimismo, solamente se les podrá hacer el descuento cuando es un pago de rentas. Es decir, que ellos les estén apoyando con alguna vivienda y entonces de su mismo salario se les tenga que descontar el pago de renta, el pago de ciertos abonos por préstamos personales que tengan, pago de cuotas, que estas cuotas pueden ser por apoyo al fomento cultural, pago de pensiones alimenticias. Esas son de ley. Aquí el patrón está obligado a retener hasta o descontar hasta el 50% de su salario a favor de sus, ahora sí, acreedores alimentarios para que cumplan sus necesidades. En este sentido, es un descuento automático el que se realizará. Ahora bien, pago de cuotas sindicales, es decir, que si ustedes ya se unieron al sindicato de los trabajadores, también es cuando sí se les podrá hacer un descuento que no es mayor al 5 o 10% de la cuota sindical. Y pago aquí de algunos otros servicios o prestaciones como pueden ser pago de créditos por la adquisición de una vivienda con Infonavit. Estos conceptos sí están estipulados en la ley para que se le hagan los descuentos a ustedes como trabajadores, pero no puede ser mayor al 30% de su salario o máximo al 50%. Es decir, en esta época, si a ustedes el patrón para conservar a ustedes su trabajo les está pidiendo una reducción, no puede ser mayor al 50%. Es decir, no les pueden pedir a ustedes que firmen un convenio o, en este caso, una renuncia al 70%. He tenido casos, aquí me llegó hace unos días un caso, en el que a una trabajadora le estaban solicitando que firmara un convenio donde ella accedía a que el patrón le redujera su salario al 70%, es decir, que únicamente le cubriría el 30% de su salario, a lo cual la Ley Federal del Trabajo no lo permite. Es una prestación nula, un contrato nulo. Lo que se puede hacer aquí es acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje perteneciente a tu localidad a solicitar una conciliación para tratar este tipo de temáticas. Yo les recomiendo que no firmen este tipo de convenios o renuncias porque, de lo cual, entonces, el patrón para reponer su economía se está quedando con más del porcentaje que legalmente a ustedes se les tendría que reducir. Es decir, únicamente se les tiene que reducir el 30% de su salario en una contingencia sanitaria en esta situación. Ahora bien, si ustedes están pagando alimentos y también se les hace la reducción, entonces la reducción de su salario será al 50%, el cual el patrón está obligado a cubrirlo del primer al tercer mes. Es decir, por tres meses el patrón tendrá que cubrir los salarios continuos de su personal. Para aquellos trabajadores que tengan una antigüedad menor, sí se podrá hacer la excepción de que se les haga una reducción considerable a su salario. Ahora bien, una vez que esta contingencia sanitaria rebasa de entre el primer y tercer mes, el patrón ya no estará obligado a cubrir el salario íntegro de los trabajadores, y podrá reducirlo, como yo les comentaba, podrá entonces reducirlo del 30% hasta el 50%. Y después de ese periodo, él estará obligado únicamente a cubrir ese porcentaje por un mes más. Una vez que se lleguen a esos cuatro meses, entonces quien deberá de pagar el salario a los trabajadores es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto será con el salario mínimo vigente. No se les podrá pagar a los trabajadores un salario menor al salario mínimo vigente que se está manejando ahorita. Luego, también lo es lo siguiente. Por lo que hace a las prestaciones superiores a la ley, desde el primer mes, cuando hay una contingencia sanitaria, el patrón no está obligado a cubrir esas prestaciones superiores que sean de fomento cultural, porque ya no se está generando un trabajo como tal para cubrir esa prestación. ¿Sí? Se podrá pactar con el patrón a que una vez que se normalice, se vuelva a cubrir o se dé ese apoyo, por lo que se hace a los bonos de asistencia y a los bonos de productividad, en este sentido, el patrón no está obligado a cubrir los mismos a sus trabajadores. Una, porque no se está elaborando de manera continua como debería de elaborarse, porque hay un decreto por el mismo gobierno en donde ciertas actividades deben de cerrar y no deben de tener más del 50% de su personal y algunas solamente deben de tener el 30% de su personal laborando y debe de ser de manera intercalada. Luego, bono de productividad. Si no se trabaja regularmente, el patrón no está obligado a pagarlo. ¿Sí? Únicamente el patrón estará obligado a pagar las vacaciones proporcionales de este año, el aguinaldo proporcional que se haya elaborado en este año como la prima vacacional que se tomará como base del 25%. ¿Sí? Como tal. Ahora bien, En el caso de las utilidades, es importante que aquí se aprenda a diferenciar. El patrón, por ningún motivo, a ustedes como trabajadores, les puede retener el salario del ejercicio fiscal del 2019, porque ese ejercicio fiscal ya se contabilizó. Entonces, se les deberá de pagar a ustedes como trabajadores ese porcentaje de utilidades que le toque a cada uno dependiendo de la categoría que ustedes tengan y de la experiencia, más bien, de la categoría que ustedes tengan y del tiempo en que lleven laborando para la empresa. Es como se va a tomar en cuenta para determinar las utilidades de cada trabajador y también de la antigüedad que tenga el trabajador. En este sentido, para ustedes que ahorita se les tiene que cubrir este pago de utilidades del año 2019, no existe un artículo que permita que el patrón deje de cubrirlos. En este sentido, aquí se los voy a mencionar. De acuerdo al artículo 122 de la ley laboral, será efectuado el pago de utilidades dentro de los 70 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual. Es decir, ahorita ya se les tiene que cubrir a ustedes y tener el patrón 70 días siguientes para cubrir ese pago de utilidades, el cual no pueden retenerlo ni descontárselo a ustedes porque es un ejercicio pasado y que ya se laboró. El único año de utilidades que sí se les va a descontar y que el patrón tiene todo el derecho a no pagarles ni bono de productividad ni tampoco utilidades es de este ejercicio fiscal de 2020 por esta emergencia sanitaria que se está viviendo. Luego, de acuerdo al artículo 126 de la misma ley, quedan exceptuadas las obligaciones de utilidades. 1. Cuando las empresas sean de nueva creación. 2. Cuando las empresas que sean de nueva creación se dediquen a la elaboración de un producto nuevo. Las empresas de industrias extractivas, instituciones de asistencia privada, el IMSS, empresas con capital menor a lo que nos estipula la ley. En ese sentido, es la única manera en que el patrón quedará eximido de pagarles a los trabajadores las utilidades. Si no se encuentra en estos casos la estipulación, el patrón tendrá que cubrir las utilidades generadas de acuerdo a cada año fiscal. En este sentido, como les comentaba, si el patrón no les quiere cubrir a ustedes su ejercicio fiscal del año 2019 donde ya se les había prometido el pago de esas utilidades, ustedes bien pueden acudir a una asesoría personalizada o en su defecto acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Desgraciadamente, por la situación de la contingencia en la que estamos viviendo, no hay labores a menos que se realice una cita mediante internet metiendo o ingresando un escrito por la página oficial de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local y de acuerdo a la localidad. Es decir, para toda la parte de las alcaldías de la Ciudad de México está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Para Estado de México, para los Reyes y Texcoco, entre toda esa parte, le corresponde Texcoco. Nezahualcóyotl, Catepec, Tultitlán, le corresponde la Junta Local de Catepec para lo que es Naucalpan y Clanepantla, la que está en la parte de Clanepantla. Entonces, dependiendo de la ubicación donde se encuentran laborando, es la Junta que les va a corresponder y está también la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, de acuerdo al artículo 133 de la misma ley, queda prohibido a los patrones y a sus representantes. Uno, negarse a aceptar trabajadores por ración de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto de discriminación o discriminatorio. En este sentido, si ustedes ahorita están sufriendo de algún tipo de discriminación, sí se puede acudir mediante una cita en la Junta de Conciliación a una plática conciliatoria en la que se le hará una recomendación al patrón y se podrá llevar a cabo un convenio dentro de la misma Junta para que se respeten sus derechos laborales. Ahora, aquí también les menciono lo siguiente para que ustedes lo tengan de conocimiento. Para aquellas mujeres que están laborando y que se encuentren en un periodo de gestación y que por lo mismo no es conveniente si el médico ya lo determinó que ustedes sigan laborando el patrón entonces tendrán que otorgarles en este sentido su permiso o su incapacidad en donde el patrón tendrá que cubrir por un periodo máximo de un mes un salario completo y posteriormente las demás incapacidades tendrán que ser cubiertas por el Instituto Mexicano del Seguro Social que deberá de cubrir la mitad del salario que ustedes estén percibiendo si es un salario superior al salario mínimo vigente si es un salario mínimo vigente el que ustedes están percibiendo entonces el Seguro Social tendrá que cubrir esa ayuda en el caso de ustedes como mujeres ahora aquí es importante recalcar cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores a las mujeres en periodos de gestación de lactancia les será aplicable lo dispuesto en el artículo 429 la fracción cuarta era lo que yo les comentaba esto viene estipulado en el artículo 168 de la ley laboral que el patrón está obligado a cubrir el 100% durante un mes máximo dos meses si se necesita ampliar esta suspensión o esta incapacidad y más por esta contingencia entonces el patrón ya no está obligado a pagar el 100% puede llegarse a un convenio en donde el patrón pueda pagarle la mitad del salario que percibía la trabajadora o en su defecto esto si no está dada de alta en el seguro social pero si la trabajadora está dada en el seguro social el patrón no está obligado a cubrir esas cuotas o es decir ese salario quien está obligado es el instituto mexicano del seguro social entre otros derechos que ustedes como trabajadores pueden conservar y que pueden solicitar como apoyo en esta contingencia es de su ahorro para el retiro pero no de la parte que va directamente a su pensión futura sino de aquellas cuotas que ustedes puedan tener en su cuenta individual es decir ustedes podrán solicitar un apoyo por desempleo o porque a lo mejor haya una reducción en su salario donde deberán cubrir ciertos requisitos para que a ustedes les den esa ayuda esta ayuda si la van a obtener pero con cada cierto tiempo es decir podrá ser cada tres meses y podrán ser tres ayudas disculpen tres ayudas de esta y que deberá de ser de dos meses de su salario aproximadamente para esto tendrán que cubrir ciertos requisitos uno presentar una hoja o un convenio donde se estipule o donde ustedes acrediten que el salario que percibían por parte del patrón ya no es el mismo y que es un salario menor para que ustedes puedan retirar de ese fondo voluntario esa ayuda y que deberá de garantizar dos meses de su salario para que ustedes puedan satisfacer sus necesidades básicas luego si en esta época te quedas sin empleo y tienes una cotización ante el seguro social y ante el Afore podrá solicitar una ayuda de desempleo en tu Afore una vez que tú presentes una hoja donde se acredite que perdiste tu trabajo como es una si firmaste una renuncia o si te entregaron un finiquito deberás de presentar tu finiquito o tu renuncia para solicitar el apoyo si no tienes alguno de estos documentos tendrás que acudir ante la junta de conciliación y arbitraje para que ellos también te otorguen un documento en el cual acredites que te quedaste sin empleo para que se te dé el apoyo del desempleo no es lo mismo un apoyo de desempleo a que tú retires un apoyo económico por esta contingencia el seguro de desempleo es por un periodo máximo de seis meses si tú necesitas otro periodo más podrás acudir ante la junta de conciliación y arbitraje y la secretaría de trabajo y previsión social te dará otro apoyo del mismo gobierno por un periodo de seis meses este apoyo no podría exceder doce meses en lo que tú te colocas ahora bien de qué manera puedes solicitar un seguro del desempleo es de la siguiente manera no basta con decir que te quedaste sin trabajo tendrás que presentar una demanda laboral o un convenio fuera de juicio ante la junta de conciliación y arbitraje y ante la secretaría de trabajo y previsión social en los módulos correspondientes de las juntas para que a ti se te contemple en una ayuda económica en lo que tú puedes conseguir otro empleo ¿sí? esos son más o menos bueno de hecho esos son los derechos que tú como trabajador puedes conservar en esta época de pandemia o de emergencia sanitaria debes de saber que no se te puede hacer una reducción mayor al 30% de tu salario o ya máximo al 50% ¿sí? es decir un ejemplo si tú ganabas 5 mil pesos mensuales la disminución tiene que ser máximo la mitad es decir te tendría que pagar el patrón 2 mil 500 mensuales es un ejemplo ¿sí? es un ejemplo no quiere decir que eso te va a pagar todo dependerá del tipo de salario que tú tengas como trabajador y también tendrá que ver mucho el tipo de convenio que tú accedas a firmar ¿sí? ahora bien también ahorita se les está aplicando a la mayoría de los trabajadores que tienen una antigüedad menor de dos años o de un año a que firmen su renuncia voluntaria y de esa manera cortar la antigüedad y las prestaciones a las que tienen derecho o pudieran estar generando en este sentido yo les puedo decir que no conviene que ustedes firmen este tipo de documentos lo conveniente es que ustedes exijan como trabajadores que se les respeten sus derechos y que si va a venir un descuento o una disminución en su salario exijan que no sea más del 30% porque la ley es lo que establece el patrón estará obligado hasta cierto punto a pagar su salario por los primeros tres meses en ese sentido yo les agradezco mucho me hayan acompañado ya estamos llegando al cierre del programa de hoy una disculpa por la demora desafortunadamente estaba dando una asesoría y tardé en dar una asesoría 45 poco más de 45 minutos en materia laboral porque a esta persona le estaban obligando a firmar una renuncia para cortar sus derechos laborales y su antigüedad en esta contingencia sanitaria entonces bueno yo les recomiendo a ustedes que no firmen hojas en blanco que no accedan a que se les haga una reducción mayor del 50% de su salario y que legalmente solamente es del 30% y que bueno el 50% de esta reducción se debe a que si tú estás pagando alimentos los alimentos se deben de descontar depende del porcentaje en que se te haya que se les haya decretado ustedes como trabajadores independientemente de las prestaciones que tengan pero no puede ser mayor al 50% de lo que tú estás percibiendo si se puede hacer una jornada reducida e incluso ajustarse en un periodo no mayor a 6 meses a partir de este momento para que tú accedas a que tu salario sea mínimo y que trabajes menos días pero el cual a partir del séptimo mes tendrá que regularse con normalidad es decir con normalidad regresar a una jornada normal y que deberá tu salario de cubrirse al 100% como lo venías cubriendo cuando firmaste tu contrato al ingresar a prestar tus servicios laborales con un patrón entonces bueno pues muchísimas gracias ya la repetición estará en unos minutitos también la voy a subir al canal de youtube ya saben en youtube me pueden encontrar como hay quitas y justicia per humanis tengo temáticas desde jurídicas culturales educacionales entre otras algunos streaming de otras temáticas también iremos intercalando más temas de otras materias laborales como de otros temas que por ahí ya traigo pendientes que me han solicitado muchísimas gracias como se pueden dar cuenta ya no estoy transmitiendo desde mi perfil únicamente desde la página así que pues muchísimas gracias a los que se estuvieron conectando por allí un saludo a algunas personitas que es Israel Guadarrama Marisa Laura Hernández unos grandes maestros este muchísimas gracias un saludo también a Lord Odelod a Eduardo Arellanes que ya el día de hoy también estaremos escuchando ahí su transmisión espero que esta información les haya servido muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando en este programa en esta tardecita lluviosa y un poquito fría pero pues ya andamos aquí muchísimas gracias la repetición estará en unos momentos yo deseo de verdad que ustedes se encuentren mejor que esta situación ya mejore para todos solamente hay que tener un poquito más de paciencia para los que tengan que salir pues únicamente las recomendaciones cubrebocas lo que tiene que ser la careta en algunas cuestiones guantes y tu salud no es la más adecuada no te automediques ve al médico y bueno el día de hoy es una fecha en que se celebra a San Juan para aquellas personitas que conozcan de este tema bueno pues yo deseo que se cierren ciclos que vengan ciclos mejores si tienen ahí algo pendiente bueno pues ojalá y lo saquen y bueno pues cuídense mucho muchísimas gracias de verdad para los que se fueron conectando los que iban venían así que bueno en un ratito también lo voy a compartir en mi muro personal probablemente y si no bueno pues ya lo podrán ver en el canal de YouTube muchísimas gracias ya estamos a mitad de mes a los que vayan a cumplir años el día de mañana y posteriores felicidades a la mayoría algunos amigos los quiero mucho espero que nos veamos pronto para los que vamos a cumplir próximamente años en julio y en agosto pues híjole aunque sea de manera virtual ya lo estaremos festejando aquí con una copita de vino un café un agua es mejor pues tener esas precauciones a poder estar expuestos a que nuestra salud empeore y entonces no poder trabajar posteriormente si esperamos que ya esto pues vaya siendo cada vez menor para poder laborar con normalidad así que pues muchísimas gracias a todos ustedes si alguien necesita alguna asesoría puede solicitarla vía inbox el flyer también para las asesorías está ya compartido en la página así que pues muchísimas gracias a todos ustedes espero les haya gustado para quien quiera que toque algún otro tema que no sea de derecho con todo gusto puede escribirme vía inbox o mandarme un whatsapp así que pues muchísimas gracias o dejarlo en algún comentario por ahí claro que con mucho gusto lo haré así que muchísimas gracias a todos ustedes cuídenseme mucho los quiero mucho esto es pues ahora sí por el progreso del género humano y para que todos conozcan qué derechos tienen como trabajadores y que los hagan valer pueden acudir a cualquier autoridad laboral ya con posterioridad voy a explicarles la diferencia en una demanda en una queja y este en una denuncia porque muchas personas desconocen ese tema y se dejan llevar también más adelante les explicaré qué parámetros se toman para realizar un finiquito de manera general obviamente todo tiene algunas excepciones para llevarlo a cabo más adelante también en otro programa les explicaré cuáles son los efectos de una renuncia voluntaria les daré consejos y cápsulas de qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer qué tipo de documentos sí deben de firmar y qué tipo de documentos no deben de firmar así que pues muchísimas gracias a todos ustedes un saludo a todos en verdad deseo que su situación de salud se mejore así como la mía se ha mejorado muchas gracias a los que estuvieron pendientes en ese mes en el que estuve fuera afortunadamente estoy aquí y como me pueden ver ya estoy mejor muchas gracias mi salud ya está mucho muy mejorada se los agradezco mucho por ese apoyo moral que me han dado y que han estado al pendiente yo también deseo que sus familias salgan de todo esto para aquellos amigos y conocidos que están pasando una etapa de salud con neumonía típica y COVID-19 de verdad espero que su cuerpo les ayude a resistir y salir adelante así que pues cuídense mucho muchas gracias y salen a trabajar con todas las medidas extremas si no quédense en casa si no hay necesidad de salir quédense en casa así que pues muchas gracias los quiero mucho espero les haya gustado el programa nos vemos la siguiente semanita y más tardecito o en un ratito en otra de mis páginas les estaré publicando un escrito así que pues muchas gracias y bye